Está marcando Banchik, la va tocando para el arquero, se va quedando con el cerón, va a presionar, atención con esto le pega, ahora si la termina sacando como puede y va a buscar de arriba en la mitad de la cancha de John, la va sacando de John, de John toca para Clanser, marca robando otro cerón de Estrada y Estrada toca para Valencia, atención con esto, ataque a Ecuador, va a dar un remate, está al rebote, gol, gol de Ecuador, gol de Ecuador, gol de Ecuador. Valencia, 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 se fue contra la banda izquierda, le pegó Estrada, la sacó el arquero y estaba Valencia con la cana al hombro, que la termina tocando al fondo del arco, lo empata Ecuador a los 4 minutos de este segundo tiempo, Valencia que está intratable en esta Copa del Mundo, con la cana al hombro, la termina tocando al fondo del arco y a los 4 minutos y medio, están como al principio, Valencia, Valencia, 1 a 1. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, me parece justo el empate, errores defensivos de un equipo de Países Bajos que la verdad no juega bien, se merecía el empate, Ecuador, y la verdad, bien habilitado, no se había dejado alguna duda, empata el partido y se pone lindísimo. Y cuando sube el carrilero, cuando sube Estupiñán, puede generar conflictos en la zona defensiva de Países Bajos y así fue, y el arquero Nopter dio rebote y estaba el goleador con la cana al hombro para marcar su tercer gol en este Mundial, el goleador histórico de la selección ecuatoriana. ¡Las 30!